¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! ¡La escuela hay que olvidar! ¡Vamos! ¡El tiempo corre ya! ¡Hay que aprovechar! ¡A la calle! ¡Corran a desordenar! ¡Un escándalo! ¡Soy que organiza! ¡Vuestras propias gorras vamos a gritar! Abacachubian, 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 mueran las clases más, tareas a volar, con sila de fecha, no quiero pensar, prefiero volar, me voy a abacachubian. Abacachubian, 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 ab nos deja el creer, la luna nos dirá a dónde hay que acampar, a la calle corran a desordenar, con escala la FOA que organizan, nuestras propias corras vamos a gritar, a la vaca churras y sacan churras, fueran las clases van, tareas a borrar, con escala vente ya, vente ya. ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos! ¡Ya no hay que estudiar! ¡Vámonos! ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos! ¡Ya no hay que estudiar! ¡Vámonos! ¡Ya no quiero pensar! ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos a volar!